Yo me presento, me llamo Antonio Serrano, soy psiquiatra y adjunto a la Dirección de Salud Mental del Parque Sanitario Centro de Andadeu, una organización sanitaria ubicada al sur de la ciudad de Barcelona, en España, y que con más de 100 años de historia dedicadas a la atención a la salud mental, pues está abordando todo un sector de población de acerca de un millón de habitantes. Y hoy me toca moderar este seminario, en el cual tenemos la suerte de contar con un elenco de ponentes, como pueden ver ustedes en pantalla. Tendremos a la doctora Esther Camprodón, que es adjunta a la Dirección de Área de Salud Mental y Psicóloga de la Unidad de Trastornos Psicotiposicipientes del Área Disciplinaria Infantil y Juvenil del Hospital Sant Joan de Janeiro de Barcelona, al doctor Diego Palau, que es director ejecutivo de salud mental del Consorci Corporación Sanitaria Parque Cauli de Sabadell, también en el área de Barcelona, y al doctor Juan Manuel Mendive Arbeloa, que es médico de familia del Centro de Educación Primaria de la Mina, del Instituto Catalán de la Salud. Y para finalizar tendremos a Eva Bolina, que es una persona afectada de depresión mayor y que nos hará llegar su testimonio. Como introducción, creo que todos tienen que conocer que la depresión no es un estado de ánimo simplemente, sino que es un trastorno que incluye la afectación de muchas áreas. Todos los ponentes probablemente nos vayan a identificar cada uno de los síntomas en su contexto y entorno generacional, pero creo que es importante que centremos la atención en por qué estamos hoy hablando de depresión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? Probablemente porque todo el mundo es conocedor de la situación actual, pero que probablemente algunos de ustedes ya sean conscientes de que era ya, desde hace muchos años, este es un artículo que se publicó en el año 2006, que recogía ya una previsión hecha en el año 1980-1990 acerca de la importancia de la depresión como problema de salud pública, como problema de alcance mundial. Como pueden ver en este artículo, hay tres grandes problemas que iban a generar la mayor mortalidad a nivel mundial. Esto era una previsión del año 2006 para el año 2030, las afecciones infecciosas relacionadas con el virus de la inmunodeficiencia adquirida y su enfermedad patológica en SIDA, los trastornos depresivos unipolares y la cardiopatía isquémica. Y estos eran escenarios hechos con la previsión y el crecimiento de la depresión a lo largo de los estudios realizados a nivel de la población en los años previos al artículo. Hace no mucho publicamos con un grupo del Global Garden of Disease, que es un grupo internacional que estudia la carga de enfermedad, realizado con datos generados en todo el mundo y analizados en Stanford. Vemos que en el 2018, con datos previos, en España habíamos identificado las cargas o las causas, mejor dicho, perdón, que generaban mayor carga, es decir, mayor pérdida de años de vida ajustados por discapacidad. Como pueden ver, cardiopatías isquémicas están a la cabeza y los trastornos depresivos están en el onceavo puesto en el año 90. Se mantuvieron en el 2006, pero ya, como decía, las previsiones empezaron a elevarse en las posiciones de patologías o de trastornos que generan mayor carga, a llegar al noveno puesto por delante de diabetes, de cáncer, de colon y recto, de otro tipo de trastornos o incluso otras enfermedades cardiovasculares que realmente pueden, en el imaginario colectivo, generar la percepción de que tienen un gravamen en la pérdida de calidad de vida y en la pérdida de bienestar de las personas de una forma importante. Pero recientemente, con la pandemia, ya ha habido muchos estudios que han generado evidencia acerca del incremento de estos trastornos a nivel mundial. Como pueden ver aquí, datos del Lancet, de un artículo que se publicó el año pasado, en relación a cómo ha cambiado la prevalencia de la depresión y la ansiedad, tanto en relación a la prepandemia, con los estudios que se han hecho durante la pandemia, que se han hecho muchos estudios a nivel internacional y que nos pueden dar una imagen acerca de por qué ahora estamos hablando de depresión, por qué hoy. Y como pueden ver ustedes aquí en el gráfico, este es el porcentaje de incremento, es decir, en el rojo sería el volumen de incremento más elevado entre el estado prepandémico y el estado pandémico, o, bueno, justo, aunque no podemos hablar de pospandemia, pero post la época más dura de la pandemia, que fue el 2020, y como podemos ver hay muchos países, toda la esfera latinoamericana, aún más occidental, realmente el incremento que nos habla la ciencia es de un incremento notorio. Por lo tanto, estamos hablando hoy de una área especialmente relevante, la depresión, que vale la pena ponerla de relieve y poderla identificar bien en las diferentes etapas de la vida, porque no es lo mismo en cualquier edad, sino que cada una tiene sus especialidades, y hoy contamos con tres ponentes de nivel que nos van a poder ilustrar en esta área.